Confiesan que tienen nervios, pero también mucha ilusión por representar, dicen por fin, la pasión de Jesús. Nos colamos en el último ensayo, El General, donde pulir cada matiz, cada entonación o incluso cada gesto se vuelve tarea primordial. Víctor es el director de La Pasión de Toledo, un grupo de teatro donde 100 vecinos del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo dan vida de forma totalmente altruista a los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo. Me hace muy fácil la tarea de dirigir la obra, porque es gente muy dócil, es gente que todos vamos a una, todos sabemos lo que queremos y por lo que estamos aquí nadie cobra, o sea, todos los que estamos aquí es por propia voluntad y por lo que nos aporta. La Pasión de Jesús cumple nueve años de vida. Atrás quedó el teatro de barrio El Amateur para dar paso a esta gran obra formada por más de 100 actores, iluminadores técnicos y estilistas y donde el escenario también se ha ido modificando. Antes representábamos en el altar sin ningún tipo de escenario, con focos muy amateur y ahora disponemos de un escenario que es más grande que el del Rojas, con focos profesionales, con un truco colgado del techo, o sea que poquito a poco sigue evolucionando, tanto en lo que es el acting como lo que es la escenografía. El vestuario cobra un papel muy especial. Sus artífices dicen que se inspiran en relatos y películas de la época. Un vestuario totalmente artesanal, pero en el que destaca este, el de Poncio Pilatos. La pieza estrella el año pasado la hicimos y fue Pilatos, el año pasado, que le hicimos un traje fenomenal. Y también es verdad que el año pasado o el anterior hicimos dos trajes a los soldados, que nos costó muchísimo trabajo y quedaron estupendos. Porque lo demás, el vestuario es más normal, son túnicas y tampoco son muy laboriosas, incluso la de Jesús, pues son túnicas. La de Jesús una es blanca, otra es color hueso y tal, y ahí no hay mucha variación. Utilizan diferentes técnicas para interiorizar su papel. El de Jesucristo quizá es el que mayor dificultad presenta. Encarnación es la otra protagonista de la historia. Como madre de Jesucristo, nos confiesa que le resulta difícil ponerse en el lugar de la Virgen María, pero nos confiesa su secreto. Ponerte como si lo que le estuviera pasando le está pasando a tu propio hijo. Cuesta meterse en el papel, sí, sobre todo cuando le tienes en brazos muerto, pues claro, es muy duro, porque claro, una madre que vea a su hijo muerto, dicen que es de las experiencias más horribles que tiene un ser humano, ¿no? Entradas totalmente vendidas para todas las funciones, incluida la del Rojas del próximo miércoles. Dos horas de representación que de seguro no dejarán indiferentes al espectador y que en los últimos años han conquistado las fronteras de Toledo.